Y si bueno que onda como están amigos y bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el primer partido de la selección mexicana en la copa del mundo rusia 2018 y nada más y nada menos contra el equipo de alemania partido que se llevará a cabo este domingo 17 de junio a las 10 de la mañana señores así es que vamos a darle con todo y si llegaste como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online internet no te preocupes Échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si a un dispositivo con internet bueno pues te lo aseguro que esta es una muy buena opción para que puedas ver apoyar a tu equipo favorito aquí abajo en la descripción te voy a dejar el partido para que lo puedas ver en vivo y a todo color o ya sea que sigues el minuto a minuto como tú lo decides así es que no olvides darle like compartir eso ayuda bastante a seguir subiendo esta clase de videos y bueno darle toda la buena vibra a lo que es la selección mexicana que bueno en estos últimos partidos de preparación realmente no convenció pero bueno vamos a ver la realidad el día de hoy con el partido en vivo y bueno con la simulación a ver esperemos que el día de hoy la selección mexicana pueda tapar esas bocas esas bocas que dicen que no podemos llegar al segundo partido y bueno que lo demuestran claramente los partidos de entrenamiento esperemos que sea una estrategia y bueno pues esperemos el día de hoy podamos ver el desempeño de la selección mexicana y con nos da una tremenda sorpresa que eso estaría genial y bueno porque no darle la buena vibra con lo que es la simulación de el primer partido de la selección mexicana y bueno pues te digo que el principal objetivo es traerte los señales para que puedas ver el partido en vivo y a todo color y así iniciamos esta simulación con tremendo tiro primera llegada hacia el equipo de alemania y bueno dandole dandole atención a cualquier jugadita que podamos hacer para tratar de meter ese gol que vamos a anular anular a meter y bueno pues vamos a tratar de darle todo el entusiasmo a la selección mexicana bien tranquilos y ya saben que estamos jugando en un nivel profesional o sea nivel que queda muy grande para mi porque no soy un experto en el FIFA soy una persona que le encantan los videojuegos y bueno el FIFA es uno de los muchos juegos más que tengo aquí en el canal así es que no olvides darle like convertir y suscribirte pero pues ya saben que la fiebre del mundial está en todas partes y bueno vamos a tratar de darle una buena vibra a la selección mexicana yo confío en que el día de hoy vamos a ganar el portero ochoa ahí nos está dando mucha confianza miren nada más estoy diciendo que vamos a jugar muy bien y estamos cometiendo esa clase de errores pero bueno pues sí al final de cuentas para ahí tenemos equipo tenemos defensas con los cuales tenemos que confiar el equipo bien tranquilos lo tiene y está miren más miren más se saca la pelota de encima no 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 esta es una tremenda ofensa hacia los mexicanos así que hay que devolverles esa clase de jugaditas no mira estuvimos a punto hay que ir a todas hay que ir a todas en una de esas y hay equivocaciones y podemos meter ese golecillo porque las estadísticas dicen que no podemos ganar el equipo de alemania nosotros por lo pronto en la simulación vamos a decir que sí y esperamos la selección mexicana en la vida real pueda agarrar ese ánimo y ese entusiasmo y también pueda pues pueda ganarle llega cortando bien uy 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 que que cerrada está la defensa en la defensa de alemania realmente tiene jugadores muy bien valorados también en el fifa y en la vida real también vamos 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 un equipo muy duro ese se siente luego luego la jugabilidad con el equipo así que nos va a costar demasiado conseguir esos puntos que estamos anulando aquí puede haber una oportunidad se nota el ritmo no se nota el ritmo que estamos jugando contra un equipo muy fuerte y bueno la velocidad de juego ha llegado muy bien al juego del contrario este es el rebate uy bien lo malas que estamos intentando guardado ahí con esa tremenda pata con tremendos disparos esperemos que en la vida real nos sorprenda con un golazo de esa categoría vamos 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 si se puede vamos tranquilo este es buena para los alemanes y con espacio uy 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 miren lo malas la clase que están intentando están intentando goles la quiso ajustar tanto en el ángulo super de lujo que perdió la oportunidad Carlito Vela bien aquí no podemos tener errores porque el equipo de Alemania está aprovechando todos los errores bueno está haciendo un tremendo papel uy 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 no podemos dar esa distancia bien 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 Ochoa Ochoa vamos a confiar en ti bien Ochoa bien Ochoa Ochoa me parece que está teniendo demasiado trabajo no debería ser así hay que hay que ponernos pilas hay que acomodar a los jugadores y bueno pues hacer un gol que nos pueda dar esa tranquilidad bien tiene el balón quien le acompaña ha recuperado en su área perfecto vámonos ahora nos toca a nosotros miren pero que veloces son los alemanes no puede ser que saques esa clase de tiros vamos 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 puede no hay que dejarlos hacer nada porque realmente ese es un error muy bien estamos sufriendo realmente en la portería bien Ochoa y realmente creo que esto pudiera ser un reflejo de lo que va a pasar el día de hoy desde la esquina al área ahí está para darle tranquilidad a su equipo o al menos lo que los pronósticos dicen que esperemos realmente que no sea ese el resultado que no tenga chamba el memo Ochoa jugamos 120 segundos más de fútbol en este muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta me parece que los jugadores van a cansarse pronto a este ritmo y bueno señores pues estamos concluyendo lo que es el primer tiempo realmente no cheque de lo emocionado que estoy de lo que estoy concentrado tratando de hacer ese golecillo que tanto estamos esperando pero se siente la jugabilidad se siente la diferencia que juegas con cualquier equipo se siente Alemania su presencia se la han robado fácil Sammy Quedira balón de hierro uff Ochoa la tiene Müller Mesut Ochoa y sigue manejando los hilos de este equipo en velocidad como se nota la diferencia de los jugadores justo a tiempo la Jun Jonathan 200 pudimos haberse la devuelto pero bueno no la atinamos se están adueñando de la redonda transporta la pelota zona de ataque no pasa nada aquí no pasa bueno la entrada la pelota sigue suelta Herrera Jiménez Raúl Jiménez ah no 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 Thomas Müller miren Müller como la técnica hasta tú no nos hizo Quedira esa pelota al costado de Müller Sammy Quedira y ahí sigue con la precisión en los pases uno tras otro ahora está buscando apoyo la maneja y así patea bien luchado bien 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 se acaba de armar la escapada contra el arco rival Raúl Jiménez Héctor Herrera no 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 parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocando ok Marco Fabiana viene a reforzar el equipo así es que esperemos que pueda haber un buen resultado córner al corazón del área jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente Héctor Herrera Miren nomás que jugabilidad se siente aunque es el FIFA se siente pues la presencia de Alemanes bueno vamos vamos Giovanni Dos Santos también a la cancha porque realmente ya ocupamos cambios porque los jugadores están cansados y bueno no es para menos para el ritmo del juego que estamos haciendo el día de hoy Lleva la pelota zona de peligro buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Otzil Giovanni Chicharito Hernández balón interceptado no han completado la jugada Mesut Otzil balón que les queda justo en el cinturón del terreno Javier Hernández Valcázar ahí va habilitado para definir se viene la presión del rival vamos vamos Otzil solo 20 minutos le están quedando este partido Mesut Otzil está muy rápido el juego quizá por acá encuentre la oportunidad André Guardado Chío Dos Santos Hernández Giovanni Dos Santos ahora es el contrario el que tiene la pelota no hay que dejar que se crezca interceptando el pase se acerca y crea peligro uy esa pelota que queda botando en el medio han conseguido con la presión incomodar al rival Carlitos Vela Chío Dos Santos le saca la pelota que sigue libre vamos vamos no hemos podido hacer esa jugada Alemania nos tiene muy bien defendidos y bueno también estamos realmente defendiendo bien esta es buena para los alemanes y con espacio ahí va la pelota y pinta pelota rechazada con el puño que concentración tiene este arquero hoy en día buscan recuperarla levantan la presión André Guardado era buena la intención pero les cortan el balón aquí puede haber una oportunidad Hernández pero realmente ese tiro no vamos aquí el último cambio y esperemos que bueno pues aquí entra por vela así es que podamos definir este partido 81 minutos queda muy poco pero la verdad es que ha estado muy movido 9 minutos se termina Moller se va metiendo en campo rival se abre 1 no híjole es que realmente Alemania está ahí con todo no importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto los goles sirven para ganar y esto lo han logrado qué forma de hacer señores que gol y es que realmente nos estamos defendiendo ya demasiado y qué podemos hacer arranca nuevamente el partido 1 a 0 ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella siga jugando dice el árbitro estos aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que lo pierden que no quede por intentarlo por lo menos el público no más vieron la velocidad con la que entra Alemania y es que está hay que decirlo está valorado bien en FIFA transporta la pelota zona de ataque el árbitro ya lo tiene fichado con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha alta la presión del rival con ella Marco Fabian ahí Emre Can Mats Hummels el árbitro central adiciona dos minutos más Utsil una falta clara bien señores pues que les puedo decir con esta simulación del primer partido entre la selección mexicana y el equipo de Alemania señores el primer partido de la copa del mundo realmente quisiera haberlo subido en un partido en el cual ganemos pero bueno no lo voy a volver a jugar lo voy a subir así porque así es la simulación nada tiene de caso que esté subiendo partidos nomás en los que yo gane así se dio señores yo me paso a retirar pasenla bien y vemos en la que sigue adiós bye